Bueno, ya tenemos en el estudio, se nos llegó el estudio de repente, tenemos a las representantes de MADEM, ahora vamos a preguntarles bien por qué eligieron ese nombre. MADEM Pehuajó trabaja aquí en Pehuajó, en Rojas 151, los martes de 10 a 11, y su objetivo es justamente acompañar a mujeres que transitan su embarazo. Bienvenidas Soledad Jansi, Agustina del Carril, Ana Herrera Vegas, es un placer para mí estar en las sacancitas de radio. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer para nosotras tenerlas acá en citas de radio. Chicas, bueno, un poco hablábamos fuera del aire, creo que de las pocas cosas positivas que se pueden rescatar de todo esto que ha sucedido con el tema de la despenalización de la ley del aborto, es que se ha tomado conciencia sobre una situación que existe, y mucha gente que no se da cuenta que existe esa situación, ahora se da cuenta de que hay muchas mujeres que están embarazadas que no quieren estarlo, que hay muchas mujeres embarazadas que sufren y que están solas, y un poco desde cita queríamos visibilizar de que existe en Pehuajó gente que trabaja responsablemente con embarazadas desde hace tiempo, antes de que esto sucediera, y ayudarlas a ustedes a dar a conocer un poquito más qué es lo que hacen y cómo trabajan. Así que si querés, Sole, empezá a contarme cómo surge MADEM y qué significa. Bueno, MADEM surge hace mucho, en el 2012 empezamos tímidamente acompañando a una embarazada, después ya en el 2013 empezamos con un montón de chicas que se fueron incorporando de a poco, hemos llegado a tener hasta 15 chicas al mismo tiempo, y el nombre MADEM surgió de nada, empezamos a decir, bueno, ¿cómo le ponemos? Bueno, MADEM es Madres Embarazadas, surge de ahí. El impulsor un poco que nos lo dijimos un poco fue una visita de Abel Albino a Pehuajó. Sí, fuimos a una charla. Eso fue lo que nos motivó, de hacer un conín en Pehuajó, empezamos a averiguar y demás, y vimos como algo más simple y más directo posible en Pehuajó era hacer MADEM, por eso no le pusimos conín, ni hicimos toda la institucionalización de conín. Claro, sí, sí, no es conín. Y ahí surgió que Cáritas nos da la sede gratituamente, y así surgió, un poco impulsados por las ideas de Abel Albino. Sí, un movimiento de, por un lado, el tema de nutrición, nos preocupaba a las madres que no estuviesen bien nutridas durante ese embarazo, y después, como dijiste vos, un poco el acompañamiento de ellas. Nuestro objetivo desde MADEM es un acompañamiento integral de las chicas que están embarazadas, sean primerizas, sean jóvenes, sean grandes, por ahí hay gente que tiene varios hijos. Pero bueno, consideramos que el embarazo es un momento muy especial para la mujer. A veces estamos muy contentas por estar embarazadas, a veces no tanto, a veces llegan bebés o embarazos que no lo calculábamos o que no lo esperábamos. Y bueno, es un lugar donde nos juntamos con chicas que están en la misma situación, todas embarazadas, todas con la esperanza de tener un chico, y se acompañan un montón. No solo las acompañamos nosotros, sino que entre ellas se acompañan, ¿no? Sí, las contenemos, ¿no? Mucho. Y aparte hacemos actividades con las chicas, y manualidades, tejido, cocina. Tenemos una huerta y se llevan verdura. Se llevan la verdura, les damos una bolsa con comida, depende de la vez, o sea, si van tienen que ir dos martes seguidos, si faltan al otro no se llevan la bolsa, para que tengan un compromiso, que realmente es lo que queremos, de que haya una continuidad, de que sigan yendo. Y bueno, y ellas ahora se nos armó un grupo re lindo, y la verdad que les encanta, estamos justo, acabamos de terminar de bordar, que Sole les enseñó porque es una maestra bordando. Así que, bueno, ahora estamos haciendo unas cajas de cupash, hacemos de todo para que ellas aprendan, y también posiblemente hay una que hizo, el año pasado, ¿se acuerdan de Evelyn, que hizo, que vendió gorros cuando hicimos tejido? Sí, una de las chicas hizo. También sirve como salida laboral, ¿entendés? Poder venderle algo de lo que hacen. Sí, descubrir, aprenden a hacer cosas nuevas que capaz que nunca agarraron dos agujas, y alguna descubre que a eso le gusta, darles conocimiento de distintas armas. Y además, como Sole hablaba de la parte integral, también está la parte formativa de las madres, para que se formen ellas, y puedan formar un poco a ese hijo, y a lo que los rodeen a cada una, que muchas veces tienen otros, las parejas. Y además también, a que den de mamar, es como que les incentivamos un montón, y bueno, María Dubó, que sabe un montón de eso, es como que es la que les enseña mucho, y bueno, y entonces es como que, nada, vamos acompañándolas en todo el embarazo, y cuando tienen los chicos, antes de que lo tengan al bebé, le hacemos un ajuar de ropa, de lo que necesitan, por ahí le preguntamos qué es lo que no tienen, qué es lo que les viene bien, qué sé yo, y bueno, y le sacamos un ajuar, y están chochas. Y madre me acompaña desde el nacimiento también, hasta el primer año del bebé. Hasta el primer año del bebé, sí. Y también algo que no dijimos, que tenemos ayuda de una psicóloga, que va una vez por mes, y hace todo un trabajo grupal con las chicas, que les gusta mucho, están muy contentas. Tenemos una orientadora familiar también, que les habla de todo el tema familia, y de los vínculos familiares, tenemos ayuda de nutricionistas también para ayudarnos con el tema alimentación, eso que decía August de la bolsa de comida, el objetivo de eso es que ellas estén, como había dicho antes, bien nutridas, entonces les enseñamos a hacer comidas con las cosas que les damos, para que lo hagan en su casa, porque por ahí o no sabían hacerlo, o a los chicos no les gustaban las lentejas, bueno, les damos distintas recetas de cosas de lentejas, que para ellos es muy bueno, porque tienen mucho hierro, y bueno, que aprovechen las lentejas que les damos para estar bien nutridas. Así que tenemos ayuda de mucha gente, somos un grupo de mujeres que vamos todos los martes y estamos con las chicas, pero ellas a su vez van teniendo charlas, y lo que decía Ana de la formación de las chicas, médicos también que nos dan ayudas. Están conocidos, porque depende del grupo que se va armando, vemos las necesidades, hubo un grupo que estaba interesado en bautizar al bebé, ¿te acordás cuando bautizamos? Surgió el tema de la posibilidad de bautizarlo, el padre Mariano y el padre... Francisco, ¿está Francisco? Francisco fue a Madem, las visitó, es como que conocieron, porque nunca habían entrado a la parroquia de Pehuajó, algunas, es otro. Si alguien no pertenecía a la religión católica, igual puede participar en Madem. Sí, por supuesto. O sea, más allá de que funcione dentro de Cáritas y dentro de la parroquia... Sí, 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 no tiene nada que ver. No, era porque no. Esas mujeres estaban interesadas en bautizarse, y nosotros lo facilitamos. Una de las madres. Y en ese grupo había una evangelista. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que...? Por eso es abierto. Totalmente abierto a todas. Bueno, eso es importante recalcar, porque quizás la gente piensa, ah, cómo es Cáritas, entonces... No, 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 para nada, para nada. Nuestro objetivo va más allá de Cáritas. Es acompañar, estar con ellas. Buenísimo. Bueno, así que entonces recordemos que los martes de 10 a 11, y si alguien quisiera empezar a ir, ¿a qué número puede llamar? ¿Cómo las puede contactar? Y a cualquiera de nosotras, pero bueno, les doy uno para empezar a contactarnos, que es 2396-1562-2009, que es mi teléfono, porque ahí en MADEM no hay gente siempre, así que el fijo no conviene llamar. Y bueno, nos ponemos en contacto, si no, las esperamos directamente ahí, como dijiste, en Rojas 151, el martes a las 10 de la mañana, o 10 menos 5 para conocernos. Cualquier martes se puede empezar ahí, me importa que estemos en septiembre, que era arrancado el año. No, ni cualquiera. Cualquiera, siempre estamos ahí. Ah, después lo que tampoco dijimos es que te hacemos una ficha de ellas, con todo, viste, prolijo, cuándo va a tener fecha de parto, y qué sé yo. O sea, la compañía del embarazo. Es una buena, me parece que lo que vos decías, Sole, de que las redes que ustedes forman entre el mismo grupo que se forma ahí, se tejen redes entre la gente que quizás no se conocía, y por ahí la vecina del barrio, o por ahí, no sabía que estaba embarazada. Se hacen amigas. Exacto, se generan vínculos, ¿no? Esos vínculos que nos contienen como red social, y además entre mujeres, que es tan linda la parte de la maternidad cuando las mujeres nos acompañamos entre nosotras, me imagino que debe ser algo que es también una cosecha para las mujeres que se acercan, ¿no? Y sí, porque además alguna en algún momento le viene el bajón, y otra está contenta y la acompaña y la ayuda, y a veces nos han contado que por ahí a la tarde se juntaban a tejer, o a una se olvidaba cómo hacer algo, iba y le preguntaba a alguna amiga que vivía cerca, y sí, la verdad que se establecen vínculos muy lindos. Y tenemos casos que nos ha dicho ella que ella va a Madden porque es su momento, su momento de la semana. Para ella sola. Una mujer que tiene muchos hijos, nunca tiene ni un segundo a pensar en ella, ahí no tiene que pensar en nada. Más, si tiene un bebé y la molesta, capaz que se lo tenemos nosotros alzados, o sea, ella es su momento. Tal cual. Ayer, por ejemplo, no, ayer no el martes, fue una chica que tuvo su bebé, y todos la recibimos, y les ponemos un budín, y todos los tenemos al bebé, entre ellas mismas también lo agarran. Es como que compartimos algo realmente muy lindo, y o sea, con cariño, ¿no? Tenemos casos de segunda ronda también. Que han vuelto. Porque hay madres que están con el segundo hijo, que fueron con su primer hijo, y cuando se quedaron embarazadas otra vez, vinieron enseguida a decirnos, ¿puedo volver? Y encantada, porque eso también, el hecho de ellas ya haber vivido en otro momento MADEM, y que las ayudó de alguna manera, ayuda muchísimo, porque todo depende de ellas, de la voluntad que van poniendo, y del entusiasmo, y de las ganas de salir adelante. Además con realidades totalmente distintas. Hay chicas, chicas que van embarazadas, que no tienen ni ganas, ni saben lo que les está pasando, van a buscar algo en MADEM, que no es lo mismo que una mujer grande, que quedó embarazada, que capaz que es su momento, a otra que fue un embarazo complicadísimo, de, no sé, son todas realidades distintas, pero todas yo creo que sacan algo positivo en su vida, o en su forma de llevar el embarazo. Buenísimo. Bueno, así que las que estén escuchando esta nota, o si se quieren pasar a alguien, lo vamos a compartir luego en las redes. Si saben de alguien que está embarazado, que no quiere estarlo, si saben de alguien que está embarazado, que se siente solo, alguna mujer que quizás tiene un embarazo no deseado, o no se lo esperaba, o no se anima a contar solo a los padres, es una adolescente. Bueno, cualquier mujer que esté necesitando un poco de acompañamiento, sepan que existen estas mujeres que están trabajando para eso, que ya vienen trabajando, como decía Sole, desde hace tiempo, desde hace años, y están en MADEM, en Rojas 151, los martes 10 a 11, esperándolas. Muchísimas gracias por venir, Sole, Agustina, Ana, estamos a disposición para lo que quieran difundir. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por todo.